Muy bien Ahora vámonos acá Y aquí es donde vamos a usar el chup Muy bien Ah Pues no había alguien allá Hola dudes Bienvenidos otra vez a un video del mar Que honor que me estén acompañando El día de hoy Estaremos utilizando disparo solar Un cañón de mano excepcional que salió Desde que salió Destiny 2 Creo que te la dan en una misión No me acuerdo que tenías que completar Pero bueno este cañón de mano Tiene una ventaja que se llama ráfaga solar Las bajas con disparo solar provocan una explosión De energía solar La explosión está con ganas Y hace mucho daño Eso me gusta muchísimo También tenemos quemadura solar Esta arma dispara munición explosiva Y resalta los blancos dañados por disparo solar Está muy bonita dudes Estéticamente es un arma muy muy padre Me encanta este ornamento también Tiene un retroceso Súper horrendo dudes Tiene un retroceso Que es casi imposible de controlar Es del arquetipo de 150 disparos por minuto Y tiene ese retroceso Entonces lo hace casi inutilizable Con el catalizador dudes Aumenta mucho el alcance y la estabilidad Eso me gusta mucho Pero pues vamos a darle el beneficio de la duda Y vamos a probarlo ahorita Verá este puede ser un muy buen mapa Para esta cosa Está bien bonita dudes Pero miren ese retroceso que tiene Mi teammate Ojo ese güey Muy bien Tiene aquí el sujeto Vamos a ponerles una granada A perros Mira ese retroceso No sé qué pedo con este retroceso Lo tiene bien bien feo Uy güey No creo que salga No sé Ándale perro Pero hay que dejar de hacer scope Muy bien De nada teammates Ay güey Ok bueno Muy bien Vete para allá teammate Muy bien Ah chingada Bueno a ver ¿Dónde va a salir? Ah pensé que iba a salir por ahí ¿Es el diseño? Changos monos Cállese güey Oye este muy buen alcance Ahí hay un güey con un sniper Oh neta Cállese pendeja What Muy bien Oh ya sabía que venían acá atrás Perros Muy bien Ahora vámonos acá Y aquí es donde vamos a usar el chup Muy bien Deja vu I just been in this place before Higher on the street And the noise went a little to go Uy no había alguien allá De la pedas bitch Mira atrás el super Ok ya me fui perros Ya me fui Es tuyo teammate Es tuyo Te lo regalo What the fuck was that? No me sorprende Pero no me No me sorprende Capitura ni defiendan Guardián Capitura ni defiendan Perros Ay güey Mereis mereis Es tuyo Caras Algo andam Ches No fue bacano Amas bitch Algo anam Algo andam Ahahahah Telapelas güey Que pedo A ver, ni siquiera me puedo ir a órbita No lo mataste, imbécil Caque ese imbécil Muy bien Muy bien Mira atrás Hay que ser Muy bien Vale, 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 vale a todos Me eco aquí Cinco minutos Ni esta Ok Me vale pito el territorio, verdad Porque sé que vamos a perder Porque a ver, ¿dónde están los...? Huevo, míralos Nivel 28, nivel 39, nivel 25 Ay, güey, ay Muy bien Güey, si no están tan pendejos Muy bien Bueno, creo que pueden agarrar heavy teammates Yo le voy a echar una granada a ese, güey Sí, güey Ay, güey Que hay un sujeto que tiene Este... Shotun Vamos a agarrarse, güey Cállese, meco Cállese Vamos a atacarlos Chinsimi Cuidado Muy bien El Mabarro a kills ¡Oh, rayos! Bueno, a ver, tiene Shotun a huevo Jeje Y ahí va a disparar su Shotun, el meco ese Aquí Muy bien Muy bien Oh, hay alguien acá Changos, monos, changos, monos, changos, monos ¡Pobres! ¡Use! ¡Use! Muy bien ¡Ándele, perro! ¡Te vaya, güey! ¡Vaya, mamá! ¡Uy, güey! Ese... Ese... Me hubiera matado ¡Oh, madre! Muy bien ¡Vamos! Güey, no salió el chingado Súper bueno Muy bien Se murió ¡Oh, no, güey! Imagínense El día en el que el juego funcione Con madre, ¿no? Madre, bitch ¡Bien, perros! Muy bien Muy bien ¡Oh, neta! ¡Ay, cómo no lo vi antes! ¡Pendejo! ¡Ay, ya sé! Muy bien Ya sé, sexy Muy bien, dudes Muy bien Vamos para acá Porque... Muy bueno Bueno ¡Oh, oh, oh, oh! Eres una caquilla insignificante, enemigo ¡Felicidades! Bueno, a ver Vamos por amo, right ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¡A la vez! ¡Cállese! ¡No manches! Hizo muy poquito daño ¿Qué onda? ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ay, pendeje! Muy bien Gracias por no moverte Bueno, gracias por no ocultarte Eso me refiero ¡Ah, muy bien, perros! ¡Ah, chingado! ¡En serio! ¡Wei, antíope desde allá! Y es que, o sea Me están disparando de todos chingados lados Bueno ¿Para qué me hacen spawn ahí, no? Si ahí están todos los enemigos ¡Teammate! Estaba súper débil Y viste que tenía una escopeta Por el amor de Dios ¡Cabrón! La verdad que me sorprende La estupidez de la gente Yo sé que Lo único infinito En este maldito asqueroso Y vasto mundo Es la estupidez humana Pero se pasan de verga Mis teammates En serio Aquí viene un meco ¡Qué manches! Está bien feo Es tuyo, teammate ¡Wei! ¡Ay, está en su menú! Mira, lo sigue en su menú Pinche idiota ese No, no captules, güey A la chingada Ya que se acabe esto ¡Sálvete, tú, pende... O sea, empezado Y ya les faltaban dos ¿Qué onda, bungee? Ni siquiera debiste haberlo empezado ¡Hombre! ¡Ah, no fue baja! ¡Neta! Ahí va a salir alguien ¡Muérete! ¡Pendeja! A ver, vamos a agarrar esto, güey Toma, bitch ¡Vámonos! A menos le hice daño, dudes ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡A ti meh, güey! ¡Qué pedo! ¡Buena, teammate! ¡Venga! ¡Muy bien! Yo lo maté, güey De nada ayer Mira, creo que allá salió alguien No sabía que por aquí Se les podía dar ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Muy bien, vergas No, güey No les vamos a ganar Estoy casi seguro De que mis teammates Van a hacer una pendejada En el último segundo Muere, perra Inmunda, asquerosa Y maloliente Güey ¡Qué culero está esto, güey! ¡En serio! Fíjate Tuvimos uno menos Toda la partida Y les ganamos ¡Qué mediocre son, enemigos! Mira, por aquí Iba a saltar a un meco ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Cuidado, rival Muy bien Muy bien Sigue estando bien Culera el arma, ¿verdad? Muy bien ¡Ah! Le di aquí, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Hombre, teammate! ¡Oh! Está súper débil, dude ¡Ja, ja, ja, ja! La ventaja está perdida Pero la batalla Está casi... ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, güey! ¡Ah, güey! Ya me amaste Ya que... Ya que haces, ¿verdad? Ya que haces, chingados Mira, ahí tengo amo Y va a salir alguien aquí Vamos, enemigos Muy bien Gracias por salir Se salió, güey Güey, dime, dime Atrás, ¿en serio? ¡Temate, atrás, meco! No sé si vaya a salir No sé Se salió, güey Bueno, vamos a seguir Con el sniper, ¿verdad? Porque, pues No puedo usar sunshot Porque está bien cool Muy bien A ver, ¿dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, por acá viene alguien ¡Oh, ja, ja! ¡I'm K! ¡Bravo! 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 ¡Ja, chingado! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera te había visto Y te moriste, güey ¡Ja, ja, ja! Pues eso fue el disparo solar, señores Este, ya lo había probado antes Sabía que estaba bien fea Pero, pues, sigue estando bien fea, ¿no? Tiene un retroceso que es Este, incontrolable Horrible ¿De qué te sirve tener tanto alcance Si ese retroceso Caga todo, dudes? No te sirve de nada Tener tanto alcance Y tanta estabilidad Cuando el retroceso es caca La ventaja, pues, si se fijaron No hizo ninguna baja No sé si le hizo daño a alguien De repente Llegas a hacer una baja con la explosión Son muy contadas las ocasiones En las que puedes hacer eso, ¿no? Si esta arma fuera un equipo de fútbol Ni a Cruz Azul llegaba, dudes Yo creo que sería como un real saltillo sóquero Las panteras negras de Saltielga Así se llamaban Pero bueno, dudes Espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho